Yo me cansé porque accedí a grabar el reality con las ex de Yao y nada, la verdad es que es que nada, que se volvió a enganchar con una de las ex en el reality y no es algo que estoy inventando, es algo que ustedes lo pueden ver en el primer link de descripción donde él vuelve a estar con una de ellas, donde la besa, donde me lo oculta y todo por ese motivo yo tomé la decisión de irme, de irme de wifi de irme del reality, de irme de todos lados porque me cansé porque estoy harta y Yao Carola te podes ir bien a la mierda porque me llevaste ahí pura y exclusivamente para hacerme sentir mal para volverte a enganchar con otra de tus ex y hacerme sentir y quedar horrible